Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Ya estoy en Madrid, ya estoy en mi sitio de siempre para grabar La verdad es que es un lujo poder grabar aquí Cuando paso tiempo allí, tíos, me da mucha rabia porque el ordenador es mucho peor La conexión es peor Y me cuesta muchísimo sacar vídeos, de verdad Me sufro por sacar vídeos diarios Sin embargo aquí los vídeos los hago súper cómodos, súper rápidos El ordenador es mucho más rápido para grabar Todo es más cómodo Para que se hagan una idea En Fuerteventura tengo que poner una cámara aparte Luego después de grabar tengo que pasar los archivos de esa cámara al ordenador Pasarlos por un programa, el Handbrake, para que los FPS sean constantes Meterlo en el Premiere, usar otro programa Bueno, un rollo, tardo un montón Y aquí en Madrid todo es súper sencillo Grabo, edito, corto, corto y subo Así puedo hacer vídeos diarios mucho más fácil La verdad es que me es más cómodo y disfruto grabando Es que de verdad que aquí puedo grabar Lo que aquí puedo hacer en una hora para que me entiendan En Fuerteventura tardo tres o más No sé, a lo mejor estoy toda una tarde para poder conseguir subir un vídeo Y aquí en Fuerteventura pues en una hora puedo tener ya un vídeo listo Y hablo de jugarlo, grabarlo, editarlo y subirlo Lo cual me facilita bastante el trabajo Sobre todo ahora mismo que estoy de exámenes Hasta el 25 de enero voy a estar bastante liado Y los vídeos que voy a subir a partir de ahora Mi plan es, después de comer Jugar 10 minutitos, 15, 20, 30 Un poquito de tiempo así, depende del juego Editar muy sencillito, subirlo Y tener vídeos listos cada día Espero que esto salga todo bien Porque voy a estar un poco apurado Si algún día no hay vídeo Pues ya saben por qué es Porque estaré bastante liado Pero intentaré al menos jugar un poquito cada día Y traerle siempre las novedades y los juegos que tenga en mente El vídeo de hoy, The Walking Dead A New Frontier Es el tercer juego de The Walking Dead De manos de Telltale Games Súper famoso, supongo que todo el mundo lo conoce ya Vamos a empezar Y se llama episodio 1, lazos que unen primera parte Como ven hay 5 episodios Este juego costará de 5 episodios Cada episodio dura más o menos entre una hora y una hora y media O sea que se pueden hacer una idea de que va a ser un juego largo Necesito que me pongan en los comentarios si de verdad van a apoyar la serie Mi idea era subirlo en un directo Este tipo de juegos es mejor subirlos en directo Pero fíjense, más de Telltale Aquí podemos ver los otros juegos de Telltale Y es curioso, quiero permitirme un segundo de comentarle a los otros juegos Porque hay algunos que son increíbles The Wolf Among Us Uno de mis juegos favoritos, tío, de PC Que es mucho decir, me pareció una historia increíble Hay un juego de The Game of Thrones El de Batman que por cierto lo tengo también en Steam Lo tengo y no lo he enseñado, tíos, me lo pasaron y no he encontrado hueco para subirlo al canal Pero dicen que está bien Y aquí es donde conocemos a esta chica Y nosotros jugamos como Lee Vamos a empezar Me hubiera gustado jugarlo en directo pero no tengo tanto tiempo Y como nos conocemos sé que en un directo me liaría Y a lo mejor sin querer haría un directo de 3 o 4 horas como hice el año pasado Y ahora mismo no tengo tiempo Pero puede que cuando saquen el episodio 2, el 3, el 4 o el 5 Haga directos para terminarlo Y pasármelo junto a ustedes Se agradece mucho que esté en español Cuerno Su padre está muerto No, no, yo, 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 yo he intentado Bueno, está traducido al español entre comillas, ¿no? Este juego te da siempre 4 opciones Bueno, no sé si siempre Este es tu hermano me imagino Bueno, se entiende, ¿no? Perfecto Ellos han estado aquí por días Y ¿dónde estás tú? Nosotros estamos ahí All around People who love him All around him And he's scared I'm seeing the panic in his eyes And he's searching the room ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? I'm there Right beside him Holding his hand Like a good son And he doesn't even see me He doesn't even see me Because he's looking for you You don't think there's a million places We'd rather be He was my dad too All right I mean, you're not You're not the only one Dealing with this And what a fine son You turned out to be Uncle Javi Gabe no lo olvidará Ven, siempre todos recuerdan las cosas que hace Y este juego Para los que no lo conozcan Es súper difícil O sea, no es fácil Todas las opciones Nos llevan A dilemas morales ¿Vale? Y a resultados malos No hay una cosa mejor que la otra Simplemente es como Ven, rechazarle la mano O tomarle la mano Simplemente es como la vida ¿Vale? No hay una acción Que sea buena Lleve un final bueno Y una acción mala Que lleve un final malo Es Sobrevivir Intentar llevarte Como puedas Con las personas Que te rodean De verdad que está muy bien hecho En ese aspecto No sé si yo sería capaz De desarrollar una trama así Pero me gustó mucho Ah, ahora lo quiere Se está echando una cervecilla Échate una cervecilla Voy a intentar llevarme bien con él Porque sé que acaba de morir su padre Que está enfadado Y que no hemos venido a su funeral O lo que sea Quería hablar un poco Antes de jugar al juego Porque ahora mismo Voy a concentrarme en jugar Voy a leer bastante Sé que es un juego En el que no puedo hablar Y quizás hice una introducción Demasiado larga Pero Ustedes lo entienden ¿No? No es un juego Con el que pueda yo hablar Mientras jugamos ¿Me entienden, no? Hay juegos que vas jugando Y vas contando tu vida Y otros que tienes que centrarte Mucho en el juego Y este es eso Así que voy a concentrarme En el juego Vamos a jugar El vídeo de hoy Durará un poco más De lo que duraban Mis vídeos en Fuerteventura Más o menos Ha habido de todo Pero Intentaré que no sea Muy corto Porque quiero avanzar En la historia Y como aquí en Madrid Puedo subirlos muy bien Muy cómodamente Y tal Vale Esta es la mujer De mi hermano Se supone Todos estos personajes Son nuevos Por cierto Para los que se estén Metiendo ahora en la historia Le acabo de preguntar Que le pasó en el pómulo Porque le metí Un puñetazo Tío Que los dos he hecho mierda Típico porche americano Está sentado en el porche Bebiendo cerveza ¿No? Aquí Aquí en España No hay Ese típico Escena americana No tanto ¿No? Depende de donde vivas Si vives en ciudades ¿No? A lo mejor si vives En una casa en el campo Sí Pero no sé Es muy típico americano Eso de tomar una cerveza En el porche No sé Por lo menos En las pelis Sale así Me imagino Que esta es la madre Toma Por si no lo tenías caliente Te calentó El otro lado De la cara Bueno Son sudamericanos No todos Hablan en español Telltale presenta Muy bueno Telltale tío Son De los mejores Haciendo aventuras gráficas No puedo conectarme Dicen que no hay servicio Bien Español Ahora Ahora es cuando Empiezan los zombies ¿O qué? Seguro Casi me había olvidado De que estamos En un juego De Walking Dead Esto pasa Vamos a volver A la invasión zombie Al inicio de la plaga zombie Porque es lo que más me gusta a mí De todas las historias zombie El principio es lo mejor Puto zombie el abuelo Tío El abuelo es un zombie Este video debería llamarse El abuelo es un zombie A lo mejor lo llamo así Aunque es un spoiler grande Pero acabamos de empezar Fíjense Son cuatro hermanos O tres hermanos Y la mujer Del tío Hostia Que cague tío Hostia El puto zombie Rafa ¿Cómo ¿Cómo Es esto posible? Te va a comer Primo Episodio dirigido Por Es muy bueno Este juego Tío Muy buena El inicio ¿No? Se va a comer A la vieja Tío Ay la leche No, no, no Ni mal Ay, ay, ay La hostia tú Si ya estaban Enfadados con él Ahora le habrá hecho La vieja Se va a convertir en zombie Hostia Que bien Empieza esto ¿No? ¿Dónde están las llaves? ¡Las llaves están en el desastre! Pobre vieja Tú Está bloqueada Por Por la La invasión zombie Tío Es lo mejor De toda historia zombie A mí The Walking Dead Me gustó mucho Las primeras temporadas Sobre todo la primera Cuando ¿Qué haces ahí? Vamos Cállate Cuando Todo el mundo empieza Con el conflicto Saben Ya No me gustaron Las últimas temporadas Cuando ya todo el mundo Es como Los zombies son algo más Saben No me gusta eso No, no Cuidado No sabes ni conducir Tío Písale Lo mordieron Tío Y ahora se va a tapar La mano ¿O qué? Él lo vio Lo vimos Todos tíos sabemos Lo que son los zombies Pero en las pelis de zombies O los juegos de zombies O los cómics de zombies Hacen como que no saben Lo que es Y eso me toca un poco La moral Porque Es como en plan Todos sabemos Que es un puto zombie Y ellos Oh, no sé lo que pasa No, si sabes tío Son zombies Aquí están Vale Supongo que Wow Supongo Claro A la actualidad Vale Supongo que Que hay un flashback Porque Hay un nuevo personaje Que se va a unir a la historia Nosotros seguimos siendo Clementine Me gustan mucho Los gráficos De este tipo de juegos Creo que se llaman Cell Shading Si no me equivoco Son como los del Dragon Ball Y todos esos juegos Que son como cartoon Pero realistas Se les ven las caras Como han cambiado No No sé si son los mismos Yo creo que sí Sí, porque miren Seguimos en la furgoneta Se supone que este es el mismo De antes Porque es que Ha cambiado un montón Puto juego Como engancha Es impresionante Los juegos de Telltale Son casi todos muy buenos O sea, cuando los hacen bien Los hacen muy bien Y lo bueno De estos juegos O sea, me pensé Si subirlo o no Porque ya hay gente Que lo ha subido a su canal Pero Hay muchos finales Dependiendo de lo que hace Cambia toda la historia No solo el final Toda la historia Entonces digo Quiero hacer mi propia historia Que la vean conmigo Así Pueden ver una historia Diferente a la que han visto En otros canales de Youtube Para los que les guste Claro Espero que apoyen la serie Porque creo que puede estar Bastante bien Haré vídeos relativamente largos Para quien quiera verlos Y avanzar bastante Se van a echar un cartuchazo Los niños durmiendo El tío Si quieres que te lo Venga La tía se lo hizo en un segundo Qué risa tío Capaz que se despierten Y ven a los padres Mandándose un cartuchazo Aunque bueno El mundo se fue a la mierda O sea que no sé Habiendo tantos Sí, sí, sí Mándalo Seguro que ahora nos chocamos Por culpa de eso ¿Sabes? Ahora el tío se va a quedar Techo en polvo Y se va a meter Una hostia con el coche No fumen niños Esto es una mala influencia Qué risa tío Pero me gusta que incluyan Cosas en los juegos Así, ¿sabes? Los juegos tienen que ser La vida real No pueden seguir Impidiendo que Todos los elementos De la vida común Drogas, no sé Sexo, prostitución Todo ese tipo de cosas Tienen que incluirlas Dentro de los juegos Son historias Son películas Que podemos decidir ¿No? Pero En las pelis Se tocan todos esos temas ¿Por qué no en los juegos? ¿Qué pasó con David? Me pasé por completo Los dos primeros juegos Pero puede que me olvide De algo Si hacen muchas referencias ¿Sabes? Bueno, bueno el juego Que te oye Que te oye Vale, sabía que ella no era su madre Sabía que ella no era su madre Están tocando todos los temas O sea, estos dos no son parejas No son novios Estos dos ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ya sé que se drogan Es buenísimo Está bien que tienen que meter temas nuevos En The Walking Dead Ya en el 1 tocaron un montón de temas Como las niñas sin padres Fíjense, un logro desbloqueado Las niñas sin padres y no sé, cosas así Tienen que tocar temas del mundo real Como por ejemplo El juego este de Que nunca me sale el nombre tío En el que tienes que tomar decisiones Que sale una chica con un gorro Ustedes saben del cual hablo, que es súper triste Se supone que viajas en el tiempo Que la tía es fotógrafa No me sale el nombre Me saldrá en algún momento Ese juego también toca temas súper reales Las diferentes tipos sexuales La orientación sexual Una de ellas era lesbiana o no No sé, tocan temas de adolescentes De juegos que están basados en la vida real Así que, y en la vida real hay drogas Hay niños con padres diferentes a los que O sea, que no son sus padres No sé, hay un montón de temas que se pueden tocar Está rezando Tenía ganas de jugar este juego, tío No se ve que en inglés se decía Amen a Amen Amen Cuidado Wow Tío, por cierto En este juego las cosas se ponen serias muy pronto Fíjense El quote es de estos Quick Time Events Y las cosas se Se ponen muy intensas muy pronto En plan Todo va bien Todos están hablando de golosinas y de chorradas Y de repente Pum, zombie Se cargan a alguien Mueren Ya Gabe está en plan Niño rebelde contra el mundo Eh Atleast A least you have your headphones Yeah, but The batteries have been dead for a couple of weeks I mostly wear them to fool you guys You can't just ignore us, Mariana Well, at least Yeah, don't ignore me I only do it in the van And only when things are You know Uncomfortable Be nice to find some dinner In a junkyard You never know todavía no tengo claro quiénes son estos este es el hermano es el padre parece no ser novio de la chica esa y quién es la chica supongo que vamos a ir descubriéndolo con el tiempo si me he perdido algo póngamelo en los comentarios porque puede ser fíjense que bien se ve ha mejorado mucho los gráficos desde el primer The Walking Dead de Telltale Games no es coña se ve muy bien también tío agradezco mucho el cambio de de un ordenador a otro sobre todo por la resolución este tiene una mucha mayor resolución aunque eso es cosa de la tele pero no sé la pantalla que tengo aquí es mucho mejor que la que tengo allí vale atizador podemos coger el atizador o darle con el atizador ¿qué se supone que tenemos que hacer? no se sabe siempre tenemos como que hablar no sé cuánto lleva grabándolo es muy curioso es muy curioso en estos grupos siempre hay alguien que tiene que ser el jefe el líder y tiene que ser positivo no pienses en eso no vale la pena ser negativo pero es difícil y también los líderes a veces necesitan desahogarse y también les dan bajonas y no pueden desahogarse con los otros porque tienen que ser fuertes para los demás es bastante curioso ese aspecto del juego lo representa muy bien ahora los quick time events están representados con un botón que le sale sangre está mucho mejor eso que que como lo hacían antes vale lo que estamos haciendo es encontrar gasolina vamos a hablar con Gabe y a decirle que cojones le pasa tío que se deje de mariconadas y que se espabile nunca estás de buen humor problemas del primer mundo el mundo se fue a la mierda y él se preocupa por eso que tío más antipático la verdad es que cuando eres adolescente no te das cuenta piensas que todo el mundo está en contra tuya y crees que tú lo sabes todos pero luego con los años te das cuenta que no vale todos hemos pasado por esa por esa etapa por lo menos yo la pasé y creo que casi todo el mundo nos volvemos bastante gilipollas tío cuando somos adolescentes no sé por qué si las hormonas los cambios es una etapa difícil yo lo pasé regular bien y mal pero cuando te sientes como que nadie te entiende como que saben que todo el mundo está contra tuya vale vale o sea hay quick time events también con el teclado con las flechas estas hay que estar atentos tío si lo haces mal te vas a la mierda a ver si hubiera mirado antes de extraer con el sifón seguramente hubiera visto al zombie en el cristal pone where por qué o la ambulancia se ve muy bien porque aunque los gráficos sean de estos cel shading se nota que que están bien saben se notan los efectos que por aquí la niebla las luces todo eso está bastante bien tengo un pen que frío hace aquí tío en Madrid acostumbrado a Canarias tío que estaba de puta madre allí a 26 grados aquí es un frío máxima de 10 grados mínima de menos 2 que mi mamá me decía todo el tiempo antes de la cama yo lo odio pero pero entonces me dijeron que no recuerdo el final fue este final que pensaba era tan divertido y me pensaba tan malo quiero escribir todo lo que puedo recuerdo sobre todo porque si me olvido y están todos quiero hacer un diario me gustaría hacer este juego en directo para que pudiéramos tomar ciertas decisiones juntos y ahora que en youtube han mejorado el delay porque este juego también te da tiempo y si te tardas demasiado tiempo las cosas se deciden solas pero habrá ocasiones en las que podamos decidir juntos creo que para este episodio no para el episodio 1 no porque tendré que hacerlo grabado por lo que dije antes para que no se me vaya la olla y haga directo de 3 horas no tengo tiempo pero cuando salga el episodio 2 el episodio 3 y el episodio 4 si les sigue gustando este juego y apoyan la serie me gustaría hacerlos en directo son mucho más divertidos creo acetileno una escalera vale hay más cosas por aquí no había venido por aquí vale bastantes cosas por aquí vamos a ver un neumático basura más basura lógico que hay aquí contenedor de qué la niebla está muy lograda supongo que tengo que subir por aquí sube sube que los más bonitos tiene esta tía eso es como entre amarillos y verdes y grandes así parecen los de un gato que frío tío esta tarde me voy a comprar un algo de la calefacción porque es que estoy pasando frío oh una ambulancia ojo buen ojo que capacidad detectivesca tienes no no me había dado cuenta que hay una puta ambulancia gigante delante gracias a ti si no la llegas a ver nadie lo hubiera visto pero estaría bien llevarse la ambulancia entero a lo mejor hay suministros médicos que pueden ser útiles que les está apareciendo el juego les gusta yo a mi si tío lo siento mucho mejor que el 2 oh gasolina gasolina estoy seguro de que va a venir un puto zombie vale se está vaciando solo lo sabía es que se veía venir y se ponen a hablar ¿sabes? para que lo oigan los zombies vale a ver el quick time event ¿qué tal va? pum pum venga remátalo lo único guapo de una invasión zombie sería esta parte la de ir por ahí robando todo y saqueando todo lo que ven ¿sabes? en plan te puedes meter en el centro comercial llevarte todo tipo de cosas bien por ejemplo en esta casa oye esta casa me suena un huevo esto me suena mucho tío ¿saben lo que les digo? del primero o del segundo juego curioso o sea curioso que me suene tanto esta mierda se puede subir por aquí por cierto igual es un poco tarde para decirlo pero no tengo el el season 1 y el season 2 no los tengo en el canal ¿vale? me los pasé antes de tener canal lo digo por si van a ir a buscarlo pensando en actualizarse un poco pero yo creo que esta no hace falta ver el 1 y el 2 para entender el 3 venga Gabe espabilate ¿qué es eso? comida no pero hay un montón de comida muertos le dijo en España que como un montón de comida ¿no? un montón de cosas tío aquí vive alguien yo creo o vivía seguro que hay algo que se puede comer ¿ves? es lo que yo digo quédense aquí claro se pueden quedar aquí creo que es cómodo igual no es de nadie claro yo creo que es buena idea ¿no? es verdad que hay una horta persiguiendo voy a decidir pasar la noche y mañana seguimos bueno ven aquí podías o echarte a los niños en contra o echarte a la piba en contra había que decidir eso el tío y la madera vale ahora entendemos todo ¿vale? o yo por lo menos estamos un poco perdidos una golosina una golosina que buena ella ¿no? para que se lo demos nosotros para que quedemos como guay en vez de dárselo a ella y quedar ella como guay pero vale ¿saben por qué dijeron que ellos dos no podían tener sexo? ¿no? porque vale o sea esto tiene dueño lo malo de The Walking Dead son las personas no los zombies no los zombies I can tell I know you got people there and they're not going to be too happy if they see you pointing a piece at me yeah probably not then again maybe they're already here waiting to make an ambush ban out look for the others Lonnie Es que la gente se vuelve muy chunga, ¿sabes? Cuando hay un apocalipsis y eso En The Walking Dead lo peor es la gente Hay hasta caníbales en la serie Hay gente que se le va a la olla El nuevo este, el personaje nuevo de la serie Que tiene un bate con pinchos No sé si podía haber hecho otra cosa A ver cómo salimos de esta, tío Voy a intentar Voy a intentar que piense que estoy solo Tienes un rato muy inteligente Tienes que mirar lo que dices Mira, me entiendo, ¿vale? Estás llorando ¿Quién es la mierda? En el final de tu ropa pensaste que te acercaste ¿Para un error honesto? Pero tengo esta sensación de la mierda Que estás llorando de mierda No voy a dejarlo como la última vez Vaya 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 voz tiene este tío ¿Qué hago, tío? Estaba difícil decidir, ¿eh? Podría haber intentado decirle la verdad No sé si son buena gente o son malos, ¿saben? Puedo intentar... Pégale un tiro No, no la tires Que te matan Lo mataste Otro logro desbloqueado Ok Creo que no lo hicimos muy bien No sé si podíamos haberlo hecho de otra forma Intentar engañarlo Para decirles que no Que estoy solo Acéptenme en su banda O algo así O decirle Que tienen mala pinta Eso está mal traducido No sé si es Tiene un super camión Un super camión, tío, qué guapo Aprovecha, aprovecha Quítale la pistola, métale un tiro Claro Claro, algo, tío Esta gente tiene mala pinta de cojones Métale un puto tiro Dispara, dispara, dispara Justo en el corazón, a tomar por culo Ven, lo podía haber dejado ir ¿Y qué hubiera pasado? Sí, sí, sí Sí que estoy jodido, tío Es Valentine Sí, es Valentine Es super dura, tío Lee le enseñó Está grande, eh Si ha sobrevivido tanto Qué fuerte, como la introdujeron en En el juego, tío Así es como se mete en el juego Está muy guapo Está muy guapo también No, no, no Tiene una escopeta llena de sangre Valentine Que dura, tío, la niña Ya no es tan niña Cuando empezó el juego era más niña Ahora tendrá como unos 14 o 15 años Está mucho mejor hecho Javier Javi Se supone que es el mismo Que hace años Porque ha cambiado un montón, tío Clementine Llevo llamando a Valentine Todo el juego Y decía Seguro que no es Valentine Es Clementine Vale, vale, tío Dislexia Dislexia Temporal Clementine Vale, Clementine Ya decía Valentine no me suena Otro logro A su cargo Bueno, te dan un montón de logros Que luego Si quieres volver a pasarte el juego Y tomar decisiones distintas A las que estás tomando Te dan los otros logros Puto zombie Disparale Disparale Dios, es durísima Está súper guapa Clementine Clementine No, Valentine Seguro que me lo van a poner En los comentarios Ya lo sé El juego te hace querer Seguir jugando ¿Verdad? Muertos Le dicen Ahora le llaman muertos En vez de caminante Muertos Siempre hay un debate Sobre los zombies que corren O los zombies lentos Lee fue el que le hizo Las coletas Esa Le cortó el pelo Para que los zombies No las agarraran Cuando era pequeña Muy bueno El primer juego Me está gustando Muchísimo más De lo que pensaba Muchísimo más Me alegro de verlo Traído al canal Porque Es una pasada El juego ¿Quién es Kate? ¿Su mujer? No Dice Es su cuñada Pero como su hermano Está muerto A lo mejor Él se casa con ella Ahora Bueno, casarse Se junta con ella Lo malo O sea Es mejor estar solo Porque Los que yo he visto Mission va sola Clementine va sola Todos los que van solos Son mejor O si te unes A una A una banda De saqueadores Los bandas De saqueadores Son tan despiadados Y tan hijos de puta Que siempre les va bien Pero las familias Los grupos de gente buena Siempre les va mal Porque siempre tienen que cargar O con personas mayores O con niños O niñas Con personas débiles Y entonces Se ven tentadas A volver Ey, ey ¿Quiénes son? Las copetas de Clementine Están muy guapas Cuidado 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 Ojalá que sea Una de esas escenas Que tengo que disparar Qué pelo más huevo Tiene este tío ¿Eh? Y la coleta En verano llevo una coleta Yo Verano Sí, en verano Hace seis meses No se las enseña En el canal Pero Eh, bien, bien Tío Una de esas escenas De disparar En el segundo Había bastantes Demasiadas Diría yo Se centraron A lo mejor Demasiado en eso Y menos en la historia Cuidado tú Gilipollas Corran, corran, corran Caballo Está emocionante Este episodio Prancin Deja a tiempo De chistillos Clementine Esta gente Esta gente parece buena gente ¿Saben? Claro Es que es Pero bueno Este tema Está como muy trillado ¿No? El tema De las relaciones De las personas Después del apocalipsis Zombie Es como que está Demasiado visto Demasiado hablado Todo el mundo Desconfía De unos de otros O sea Yo ya lo tengo Como muy superado Ese tema Me gustaría que Añadieran Cosas nuevas O sea Que The Walking Dead Me diera algo nuevo Que hablara de otra cosa ¿Saben? La gente dice O sea Que habrá de todo En la ciudad Esta Si se está mejor Solo O En parejas De personas duras Si por ejemplo Encuentras a una persona dura Te puedes quedar Con ella O con él Pero es muy difícil Cargar con Con Dos niñas Y si la mujer No es muy Dura También Pero hay mujeres duras Igual que hay hombres duros Y hombres Unos ñangas La tía esa La tía con la cuñada Parecía bastante dura Así que igual Sabe defenderse Por sí misma Pero si es una tía A la que tienes que defender Y dos niños Es un puto bar Parece que iba a sonar La canción de La de la cantina Es super dura Ha cambiado Clementine Clementine No Valentin Sabía yo que Valentin No iba a ser el nombre Y bueno Voy a dejar el vídeo De ir por aquí Creo que es un buen momento Hemos avanzado bastante Creo que quedan dos vídeos Más como este Si los hago de la misma duración No sé exactamente Cuánto he tardado Pero bastante Creo que este capítulo Dura una hora y media No sé cuánto queda exactamente Pero bueno Lo dejaré A lo mejor es un vídeo más O dos No lo sé Quiero que me pongan en los comentarios Qué les ha parecido El nuevo The Walking Dead Si ya lo habían visto Si no Qué decisiones Hubieran tomado ustedes Si les ha parecido bien Las que haya tomado yo Y por supuesto Si quieren seguir viendo Este juego en el canal Esto ha sido todo Por mi parte Espero que el vídeo Hoy les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias!